Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región, que progresa son las 10 y 25 del martes 22 de marzo y les damos la bienvenida al sorteo 4586 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Buscamos el ganador del Mega Seco de 200 millones de pesos, número 4787 serie 021 vendido la semana pasada en el sorteo 4585 por la distribuidora Gelsa. Y atentos porque este jueves la Lotería de Cundinamarca rinde cuentas. Para mayor información ingresa a nuestra página www.loteriadecundinamarca.com.co Atentos apostadores, aquí está el número del ganador, el número es 4184 de la serie 221. Verifiquemos feliz ganador con el número 4184 de la serie 221, delegada de la Secretaría Distrital, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores, previamente jugamos un Mega Seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.